resultado de las indagatorias de la policía estatal investigadora y personal también del servicio pericial coordinados por el agente del ministerio público se ejecutó la orden de aprehensión en contra de julio césar zavala vea de 31 años de edad ingresado cerca de la medianoche de ayer al centro de readaptación social donde quedó a disposición de un presunto responsable del delito de feminicidio tal como lo comentamos en programas anteriores la procuraduría de justicia del estado no creyó en la versión en la declaración inicial del detenido quien llamó al número de emergencia para dar aviso de que su esposa angélica zavala yescas de 23 años de edad se había suicidado en su declaración julio césar de la madrugada él y angélica tuvieron una discusión por problemas personales por lo que la joven decidió dormir por separado posteriormente la encontró ahorcada con una playera con una camisa que ató a una de las protecciones de la reja de la ventana dijo que intentó darle los primeros auxilios y la acostó en un sofá cama para enseguida llamar a la policía pero de acuerdo con las indagatorias de acuerdo con medicina forense y criminalística de campo y también la autopsia que reveló algunos datos importantes se encontraron elementos atípicos de maniobra de suicidio se determinó que la muerte fue causada por asfixia por extrangulamiento angélica zavala yescas estaba por cumplir 10 años de relación sentimental con julio césar era madre de cuatro niños leslie julio roberto y angélica menores que se encuentran ahora bajo el cuidado de su abuela materna esto se quiso hacer pasar por un suicidio se descubrió primeramente al caer en una serie de contradicciones de este sujeto de este hombre y después según los datos que arroja la necropsia se reveló que los mismos surcos que tenían su cuello las mismas huellas las marcas que aparentemente según la declaración del esposo habrían sido causadas por estrangulación o por asfixia cuando se ató a una de las rejillas a una de las protecciones de las ventanas no concordaba con los datos declarados por este sujeto se encuentra ya en el cerezo él espera también de diferentes datos o datos adicionales que se acuerdan en las siguientes horas también la defensa tiene la oportunidad de aportar información pero hasta el momento será la decisión del juez quien lo consigna por feminicidio en contra de esta joven mujer de 23 años de edad vamos a ver Gracias.